de los compañeros que estamos todos los días, los compañeros de La Plata, compañeros de Producción, de ANSES, querido compañero Pablo Fondevilla, gerente de Conectar Igualdad, los compañeros cooperativistas, bueno, realmente para nosotros los compañeros pejoteros, que tanto hace que venimos trabajando. Nosotros hace muchos años, recién comentábamos con Leandro acá, muchos años que estamos en este camino, para muchos medio raro, tecnología y peronismo, cuando en realidad no es tan raro, con solamente recordar en el primer gobierno peronista, los ociosos argentinos, la radio nacional, lo que era la televisión pública, lo que era el viejo Canal 7, el mismo general Perón desde el exilio, mandaba sus directivas a través del viejo Geloso. El peronismo siempre fue tecnológico, y hoy nos toca a nosotros, estamos en esta revolución de los 2000, con las tecnologías de información y la comunicación, llamadas con ese nombre tan pomposo, y nos toca a nosotros llevar esta bandera, estas tres banderas del peronismo, que tenemos que tener siempre como horizonte, libre, justo y soberano. Uno lo llevamos ya en el nombre, software libre, cultura libre, tecnología libre para todos, socialmente justos, muchos venimos de trabajar desde lo social, y creo que es uno de los puntos más importantes que tenemos que demitificar. Se nos toma como nerds, como programadores, como yo no sé nada de programación, yo no sé nada de esto, esto no es una cuestión tecnológica, para nada, para nada, esto es una cuestión eminentemente política, y es espectacular que estén todos ustedes acá, y venimos de lugares totalmente diferentes. Hace un año que nosotros comenzamos con esta idea, un año, 14 meses, una cosa así, pudimos, en base a cuestiones no tan fortuitas, a veces pensamos que un golpe de suerte nos encamina en algún lado, y las cosas no están siendo fortuitas. Estamos, hoy por hoy, en espacios en el Conectar Igualdad, en el CES, en el Ministerio de Educación, en Planificación, en Jefatura, en Industria, y no es que estamos esperando que vinieran las cosas desde el cielo, hace muchos años que venimos laburando en esto, creo que todos tenemos esa impunidad de saber que laburamos no para nuestro propio beneficio. Entonces, eso te da una cierta impunidad de golpear determinadas puertas, de pedir determinadas cosas, porque sabemos que estamos en un camino correcto, y nos avala esos ideales que nosotros tenemos. Desde ya, desde el año 2003, con el querido y recordado compañero Néstor, y hoy por hoy, con la conducción de Cristina, creemos que estamos en un momento óptimo, que es el momento para desarrollar todas estas cuestiones. Muchos de nosotros estábamos en la Resistencia, en los 90, por allá nos conocimos en plena Resistencia, y ayer entregamos a la Netbook, por ejemplo, 2 millones. Se la entregaron a... Esto es una cuestión muy personal, disculpen que sea autorreferente. Se la entregaron a una chica toga de Formosa. Yo en los 90 andaba por Formosa, trabajando con los hermanos Pilagas, y estas mismas manos, nosotros las usamos para, lamentablemente, enterrar gente que moría de alma. Si ustedes me hubieran dicho en ese momento, que en el año 2011, 2012, íbamos a estar pensando, por mi compañero Juan, por ejemplo, si nos conviene IP de acá, IP de allá, de qué sistema operativo, qué aplicación, que estamos en un estadio totalmente diferente. Ni en mis mejores sueños, iba yo a pensar en ese momento, que 10 a 12 años después, a una misma chica de esta comunidad de aborígenes iba a tener la Netbook 2 millones. Por supuesto que hay que seguir trabajando. Nunca había lo que dice Cristina. Mientras haya un solo pueblo, el laburo no se ha terminado. Están saliendo un montón de cuestiones, están saliendo un montón de proyectos, y por suerte, estamos demostrando que estamos a la altura de las circunstancias. Una vez más, hoy, desde nuestro folclore tradicional, vino, chory y compañeros, estamos juntándonos, que siempre es bueno, cada tanto, juntarse, darse un abrazo, darnos ganas, y mañana hay que volver a laburar, y así, hay un montón de cuestiones que vamos a necesitar de todos. Así que, disfrutemos hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Desde el último compañero militante que se acerca para ver en qué puede colaborar, hasta aquellos que tienen lugares de conducción, y así todos se han venido hoy, Pablo, por sobre todo, se han venido un sábado a la noche con este frío hasta acá para compartir con nosotros. Con nosotros es realmente muy importante. Así que compañeras, compañeros, muchísimas gracias. Quiero dejar para lo último, y me va a matar, pero muchísimas gracias. Una gran emoción. La invitación está, el momento histórico es inmejorable. Nosotros mismos nos dejamos sorprender por las cosas que están pasando día a día. En Tecnópolis lo estamos viendo, por ejemplo, y esto recién empieza. Así que, más que nunca, vamos con todo, no nos guardemos nada. Yo sé que muchos de ustedes, como nos hemos encontrado en tantos lados, hemos hecho cientos de kilómetros para dar una charla poniendo plata en otro bolsillo para cinco personas. Lo seguimos haciendo. Bueno, ahora creo que es el momento donde ese mismo esfuerzo va a redundar y va a multiplicarse de manera tremenda. ¿Por qué? Porque hay, se siente, se percibe. Así que, ya estamos. Sabemos quién tenemos enfrente. ¿Va? Y sabemos que los muñecos que tenemos enfrente son muy difíciles de borrar. Así que, podemos pasar por la vida diciendo, yo estuve ahí, o podemos realmente dejar la vida y hacer historia. Yo creo que todos estamos acá para hacer historia. Y realmente en algún lugar de la historia de nuestro país, aunque muchas veces no se entienda esta cuestión, que no es tecnológica, que es lo más difícil de contar. Esta cuestión que es política, que es social, que es de igualdad, que es de sintonía fina, que son todas estas cuestiones que se enmarcan en este proyecto nacional y popular, estamos nosotros con estas banderas. Estamos a la altura de circunstancias, solamente hay que laburar, laburar y laburar. Tenemos el ejemplo de Néstor, hoy pensando, me acordaba de esa foto que hay de Néstor cuando estaba con el C504, que decía Kirchner intendente, no sé si la vieron esa foto allá. Ese es nuestro modelo, compañeras de comunicación. Así que, muchísimas gracias, ya vemos, le vamos, y vamos a la gente. ¡Gracias!